Hola a todos, soy el profesor Lino Ávila y el día de hoy estaremos estudiando las estructuras de control condicionales IF-ELSE. Para entender mejor esta estructura veamos el siguiente diagrama. Supongamos que nuestro programa se va ejecutando pero en algún momento nosotros queremos que cierta parte del código se ejecute y otra no y eso va a depender de una condición. Entonces a esa condición A, si esta es verdadera, entonces se ejecutarán las instrucciones cuando esta condición sea verdadera. De lo contrario, se ejecutarán las instrucciones cuando la condición sea falsa. Una vez pasado esta parte, nuestro programa continuará con las siguientes instrucciones. Veamos el siguiente ejemplo. Primero veamos la sintaxis de una estructura de control condicional IF. Para eso utilizamos la palabra reservada IF, entre paréntesis, escribimos la condición. Si esta condición es verdadera, entonces se va a ejecutar las instrucciones que estén en estas primeras llaves. De lo contrario, se estarán ejecutando entonces las instrucciones de las segundas llaves que van luego del ELSE. Siempre es necesario que escribas con llaves, aunque solamente escribas una instrucción como buena práctica de programación. Ahora, como ejemplo, haremos el siguiente ejercicio. Para eso determinaremos si un número es par o impar, siendo ingresado por el usuario. Para determinar si un número es par o impar, utilizaremos el operador módulo. El operador módulo se utiliza con el símbolo de porcentaje y nos sirve para determinar el residuo de la división entre dos números. Para eso veamos un ejemplo. El residuo de 5 entre 2 y colocamos 5 porcentaje, que es módulo, ¿verdad? El símbolo de porcentaje para la operación un módulo, módulo 2 y como otro ejemplo, veamos por ejemplo, el residuo de 4 entre 2 es y escribimos 4 porcentaje 2 entonces, para que un número sea par, el residuo al dividirlo entre 2 debe ser 0 y cuando es impar es 1, porque todo número par tiene que ser múltiplo de 2 veamos el ejemplo ahora, compilemos y ejecutamos podemos ver que el residuo de 5 entre 2 es 1 y el residuo de 4 entre 2 es 0 entonces, para nuestro programa ingresaremos evaluando esa condición de que el residuo sea 0 y si es verdadera, entonces imprimirá a pantalla que el número es par si es falsa, imprimirá a pantalla que el número es impar esto lo dejaré como comentario ahora le pediríamos al usuario que ingrese un número un número que debe de ser entero para eso tenemos que declarar anteriormente una variable tipo entero que será la que se ingresará ahora para la condición escribiremos la siguiente sentencia según las la sintaxis de la de la estructura if primero escribiremos if luego entre paréntesis n módulo 2 verdad es decir la división si este residuo es igual a 0 entonces que envíe a pantalla el número es par de lo contrario else que nos diga que el número es impara si revisamos nuestra instrucción podemos ver que el número que hemos ingresado calculamos su módulo y esto lo comparamos si este es igual a 0 si se fijan no hemos estado utilizando el símbolo igual sino que el doble igual el símbolo doble igual nos sirve para hacer una comparación aquí no se usa el igual sino que el doble igual y eso nos compara si esta si este residuo de n con 2 es igual a 0 lo salvamos ya lo teníamos guardado el archivo compilamos y ejecutamos veamos entonces ingrese un número nos pide si escribimos por ejemplo el 12 nos envía el número es par si volvemos a ejecutar y escribimos por ejemplo el 21 el número es impar el ejercicio propuesto es el siguiente realice un programa el cual le pida al usuario que ingrese dos pares ordenados es decir un x y un y para cada par ordenado calcular la distancia entre ellos calcular e imprimir la pendiente entre los puntos y que imprima si la recta que determina es ascendente descendente horizontal o vertical bueno espero te haya servido este programa y espero hayas aprendido mucho nos vemos hasta la próxima la próxima